Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce mi camino Voy porque voy Con toda la fuerza de un submarino A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida que el pino Me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas Quisiera sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido Ponerme mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle a la tristeza Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Quisiera que no se cruce mi camino Que no se cruce mi camino Me diste vida Mucha más vida que el pino Me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo